Música Hoy 20 de julio se conmemoran los 210 años de independencia de Colombia y con una ofrenda floral las fuerzas armadas hicieron un acto simbólico en el batallón pichincha del ejército nacional Hoy estamos haciendo un acto simbólico, diferente a todos precisamente hoy no está presente el desfile militar acostumbrado en la ciudad de Bogotá y en algunas regiones del país, sino que estamos haciendo un acto conmemorativo de nuestra izada de pabellón nacional y una ofrenda floral por nuestros héroes de ayer, de hoy y de siempre que lograron la libertad y la independencia de los colombianos Hoy todos los hombres y mujeres de las fuerzas militares y de la policía nacional estamos celebrando por el pueblo heroico colombiano que día a día ha venido luchando por la libertad de toda nuestra nación En el acto también hizo presencia el secretario de seguridad Carlos Rojas y junto al comandante reiteraron la importancia de ser guardianes de vida y aplicar todas las medidas de bioseguridad Pero lo que les decimos es que tengan fortaleza que sigamos luchando de manera juiciosa y disciplinada para poder mitigar el COVID-19 y que la Fuerza Pública con su operación San Roque está apoyando en toda la jurisdicción y en todo territorio nacional para que se facilite combatir esta situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!